Sofía Carvajal es Secretaria General del PRI, el Partido Revolucionario Institucional de México, representante del Instituto de Formación Política Gustavo Carvajal Moreno y Secretaria Ejecutiva de la COPAL, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina en su Mecanismo Mujeres. Te invito a escuchar lo que nos decía. Te puedo decir que en México todos los días son asesinadas 10 mujeres. Tenemos un problema de feminicidio espantoso. De estos feminicidios, uno de cada 10 se cometen a menores de 17 años. Por supuesto, lo más grave de todo esto es que generalmente estos feminicidios se dan en el ámbito privado, donde debería ser un lugar de acogida de cualquier persona, ¿no? La familia es el lugar de acogida, es tu núcleo a donde te refugias después de estar en el ámbito público y pues resulta que el lugar de refugio resulta ser más peligroso o más agresivo o más adverso que el mismo espacio público, ¿no? Muchas veces. ¡Gracias! ¡Gracias!